Un delincuente sexual acusado de secuestrar y asesinar a una niña de 9 años indicó que ella estaba viva dentro de la casa de él cuando las autoridades entraron a investigar su desaparición. Hoy vamos a conocer todos los detalles del caso de la pequeña Jessica Lunsford. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Antes de comenzar con todos los detalles y si desean apoyar el contenido que estoy realizando, no duden de darle un me gusta y de esa manera estarán apoyando cada uno de los videos que yo estaré subiendo. También no duden de compartirlo con cada uno de sus amigos. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Jessica Maria Lunsford nació el 6 de octubre de 1995 en Carolina del Norte, Estados Unidos. Cuando tenía solo un año de edad, sus padres Angie y Mark se separaron. Angie se mudó a Ohio, donde se volvió a casar y tuvo otro hijo. Por su parte, Mark se quedó con la tenencia de Jessica y este más tarde decidió mudarse hacia Florida, donde crió a Jessie con la ayuda de sus padres Ruth y Archie Lunsford, quienes también fueron unos abuelos muy amorosos y dedicados con Jessica. Mark trabajaba como conductor de camiones. Jessie, por su parte, era una niña muy educada con sus abuelos y asistía también a la escuela primaria. Jessie vio a su madre Angie pocas veces. La última vez que la vio fue cuando tenía tan solo 5 años y no tenían mucho contacto, ya que Angie había hecho una nueva vida y tenía una nueva familia, además de que vivían en estados diferentes. En general, no hay mucho que decir sobre la vida de la pequeña Jessica, ya que para el momento de los hechos, ella tan solo tenía 9 años. Lo que sí se sabe es que fue descrita como una niña común a la que le gustaba jugar, bailar y era muy feliz con su familia. Acercándonos un poco más a los eventos que dieron a conocer este caso, específicamente el 24 de febrero de 2005, Jessica llegó a casa luego de haber estado asistiendo a la iglesia con sus abuelos. Llegada la hora de dormir, Ruth llevó a Jessie a su habitación, hicieron una oración antes de dormir y la dio un beso de buenas noches. Esto era algo sumamente común entre Jessie y su abuela, esto lo hacían todas las noches. En una entrevista incluso Ruth explicó que esto era como una especie de ritual que ambas hacían antes de dormir. A la mañana siguiente, la alarma de Jessie sonó como de costumbre. Tanto Mark como los abuelos de la pequeña escuchaban que la alarma no dejaba de sonar. Al parecer, Jessie no la había escuchado. Pocos minutos después, al darse cuenta de que Jessie no apagaba esta alarma, Mark decidió entrar a su habitación para despertarla. Pero al llegar, no había nadie. Buscó a Jessie por toda la casa y no la encontró. La ropa que se pondría para la escuela estaba todavía doblada al lado de su cama. Parecía que Jessica simplemente se había esfumado. Los Lonsford decidieron revisar los alrededores de la casa a ver si la pequeña niña había salido. Pero tampoco encontraron nada. Así que luego de buscarla por varios minutos, decidieron llamar de inmediato a la policía. Los oficiales llegaron a la casa familiar, ubicada en un complejo de casas móviles en West Snorberg Court. Y notaron que las puertas y las ventanas no habían sido forzadas. Pero también me parece muy importante resaltar que en la zona donde ellos vivían, la mayoría de la gente dormía sin cerrar sus puertas porque realmente se sentían seguros. Dentro de la casa, lo único que faltaba, además de Jessie, era su pijama, la cual probablemente cargaba puesta. Y también faltaba su peluche de delfín, el cual ella llevaba a todos lados. Luego de reportar la desaparición de Jessie, la familia Lonsford junto a cientos de voluntarios y agentes policiales comenzaron la búsqueda de la pequeña. Durante varios días, la búsqueda de Jessica se mantuvo. Buscaron a pie, en helicópteros, se adentraron en los bosques, lagos, arroyos, pero no hallaron nada. En los días siguientes, se unieron a la búsqueda del FBI y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. También un beisbolista llamado Mike Hampton ofreció una recompensa de $25,000 para ayudar a encontrar a la pequeña Jessica, ya que la niña era compañera de la escuela de su hija. Posteriormente, otros miembros de la comunidad donaron también dinero a la causa y la recompensa rápidamente subió a $115,000. La desaparición de Jessica Lonsford fue mencionada en distintos medios de comunicación. La noticia fue difundida en los programas de noticias a nivel nacional e incluso se hizo mención en programas muy importantes del país. Además de todo esto, se repartieron más de 100,000 volantes y se pegaron afiches con la foto de Jessie. Paralelo a la búsqueda de la niña, las autoridades tenían una investigación sobre lo que podía haberle sucedido a la pequeña Jessica. Casi de inmediato, las autoridades descartaron las sospechas sobre la familia y también la hipótesis de que la niña se hubiese ido sola en medio de la noche. Sus abuelos y sus padres negaban que eso fuese posible, ya que Jessie le tenía miedo a la oscuridad y jamás había hecho algo similar. Como es muy común en este tipo de casos, los investigadores inmediatamente revisaron los registros de depredadores sexuales que estaban en la zona para así buscar algún tipo de conexión. Y efectivamente, pocas semanas después, surgió un nombre. Era John Evander. John nació el 19 de septiembre de 1958. Para el momento, él tenía 46 años y vivía junto a su hermana Dorothy Dixon, de 47 años, quien a su vez vivía con su hija de nombre Maddie, quien contaba con 27 años y también el resto de su familia, es decir, su esposo y sus hijos. Su casa estaba a pocos metros de la casa de los Longford, así que pudieron descubrir que John tenía un récord criminal bastante amplio. Tenía varios arrestos por robo y lo más preocupante era que tenía registros de haber sido arrestado por algunos delitos sexuales contra menores de edad. También se llegó a conocer que durante los últimos 30 años de vida de John, él había sido arrestado 24 veces y que además era adicto a la cocaína. Cuando los investigadores fueron a la casa donde vivía John con su hermana, descubrieron que pocos días antes, él se había ido a Georgia y que además había sido detenido en Savannah por una orden de arresto pendiente por posesión de drogas. Pero pocas horas después, fue liberado por la policía local. Para el 11 de marzo del año 2005, el FBI emitió una orden de arresto en contra de John debido a que en ese momento él estaba en libertad condicional y no podía viajar a otro estado o ciudad sin ningún tipo de autorización de su oficial de libertad condicional. Así que un día después, el 12 de marzo, John fue arrestado por agentes del condado de Richmond en Georgia. Las autoridades encargadas del caso decidieron viajar inmediatamente para así interrogarlo. Cuando se le preguntó por la desaparición de Jessica, John dijo que él solo sabía lo que vio en las noticias y cuando se le cuestionó sobre su huida a Georgia, él aseguró que lo hizo para buscar trabajo. Tras esta entrevista con la policía, John tuvo que ser liberado para así obtener más evidencias, ya que no tenían pruebas en su contra. Para el 14 de marzo, Dorothy, la hermana de John, autorizó a la policía para hacer un registro en el remolque donde ella vivía con el resto de su familia. En la inspección de la casa, la policía encontró un colchón y también un par de almohadas. Lo curioso es que éstas estaban manchadas de sangre, así como sangre dentro de su clóset. Todo esto dentro de la habitación que usaba John. Posteriormente, las pruebas arrojaron que el ADN de Jessica Lunsford coincidió con la de la sangre hallada en la habitación de John. Con estas pruebas tan contundentes, el 17 de marzo del año 2005, se emitió una orden de arresto en contra de John y luego de ser detenido, este fue interrogado nuevamente. El 18 de marzo, John aceptó hacer una confesión grabada en audio y también un video con respecto a la desaparición de Jessica. Según John, él había visto a Jessica jugando en el jardín de su casa y pensó que ella tenía alrededor de unos 6 años. La noche del 24 de febrero, él tenía intenciones de entrar a robar a la casa de los Lunsford. Cerca de las 3 de la mañana, él decidió entrar a la casa por la puerta que estaba abierta. En ese momento, vio a Jessica en su cama, la despertó y le dijo que no gritara y que lo siguiera fuera de su casa. La pequeña solo le preguntó si podía agarrar su juguete favorito y él le dijo que sí. Así que Jessica tomó a su pequeño delfín que le había regalado su padre. Inmediatamente, este sujeto tomó a Jessie de la mano y se la llevó silenciosamente a su casa, la cual quedaba al otro lado de la calle. Una vez allí, abusó sexualmente de la niña varias veces y la hizo dormir con él en su cama. Al día siguiente, John volvió a abusar de Jessica y luego se asustó porque vio que la policía estaba buscando a la niña. Incluso dijo que unos oficiales fueron a la casa a hacer unas preguntas, pero estos no entraron. John aseguró que de haber entrado a revisar la casa, la policía probablemente hubiese encontrado a Jessica allí y de paso viva. John dijo que Jessie le obedeció en todo momento y que nunca intentó escapar, ni gritar o tratar de llamar la atención de las personas que vivían en el resto de la casa. Incluso la escondió en su clóset mientras este iba a trabajar y la niña no hizo nada para huir. Durante un par de días, solo le dio de comer sobras y no le permitió ir al baño. John también dijo que Jessie había visto la televisión por un pequeño orificio que estaba en el clóset y que sabía sobre las noticias de su desaparición. Más tarde, viéndose acorralado por la extensa búsqueda de Jessie, el 27 de febrero, John le dijo a Jessie que se metiera en dos bolsas de basura, engañándola con que iba a llevarla de regreso a su casa. Pero en vez de esto, la enterró viva en una fosa que previamente había hecho cerca de su remolque. Los agentes sin duda no podían imaginar la pesadilla que vivió la pequeña Jessie de nueve años antes de morir. Estando dentro de unas bolsas de basura debajo de un montón de tierra, sobre todo porque la pequeña niña tenía miedo a la oscuridad. Este hombre también le dijo a los agentes que pensó en un momento en suicidarse en el bosque luego de enterrar a Jessie, pero que acudió al lugar con una soga para ahorcarse, pero que no pudo hacerlo. John le dijo a los oficiales el lugar en donde estaba enterrado el cuerpo de Jessie y es así como el 19 de marzo las autoridades encontraron su cuerpo dentro de dos bolsas de basura. Una de las cosas más impactantes y lamentables del descubrimiento del cuerpo y de todo lo que vivió Jessica es que dos de los dedos de la pequeña estaban fuera de la bolsa como en forma de garra. Lo que quiere indicar esto es que la niña había intentado rasgar la bolsa para intentar tomar aire, por lo que sus dedos quedaron petrificados en esa posición. Junto a ella también se encontró su delfín de peluche, el cual la pequeña tenía entre sus brazos. El examen forense de Jessie arrojó que la pequeña murió por falta de oxígeno. Según los exámenes, pudo haber muerto en tan solo dos o tres minutos. También se confirmó que había sido abusada en reiteradas ocasiones por John. Después de esto, todas las personas que vivían con John fueron arrestados también por las autoridades. Luego de descubrir el cuerpo de Jessie, todos pasaron a ser sospechosos o ser cómplices de lo ocurrido. Pero luego las acusaciones fueron desestimadas, ya que se determinó que ellos no sabían que la niña estaba dentro de la casa. A pesar de que John había confesado, en una audiencia, éste se declaró inocente de los cargos que se le acusaban, alegando que no sabía si su confesión era correcta, ya que estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol el día en que secuestró a Jessica. Luego de todo lo sucedido, evidentemente llegó el juicio. Este juicio no tuvo tanta cobertura de los medios, ya que no estuvo completamente abierto al público, debido a que se trataba de una menor de edad. Es decir, hubo prensa, pero en muchas audiencias tuvieron que cerrar las puertas para poder mantener en privado muchos aspectos del caso, y que evidentemente era muy sensible para la familia y como para que fuese expuesto al público. Luego, debido a una solicitud del abogado de John, el 30 de junio del año 2006, esto previo al juicio, el juez Richard Howard determinó que la confesión grabada en audio y también en video de John eran inadmisibles, porque en ese momento este hombre no tenía un abogado presente, aunque él le pidió antes de comenzar su confesión. Pero el juez se admitió todas las demás pruebas que lo incriminaban. El inicio del juicio se retrasó en varias oportunidades, debido a que fue muy difícil conseguir un jurado imparcial, y por esta misma razón, el juicio se terminó trasladando a la ciudad de Miami. Finalmente, el juicio de John comenzó el 1 de marzo del año 2007. Aunque la confesión de John no pudo ser presentada ante el jurado, durante siete días se expusieron todas las pruebas que tenía la fiscalía con respecto al crimen, incluyendo los análisis forenses y de ADN que vinculaban a John con la violación y el asesinato. Por su parte, John alegaba que no recordaba bien lo que había sucedido debido al consumo de sustancias. Así que el 7 de marzo del año 2007, John Cowell fue declarado culpable de asesinato en primer grado, secuestro y violación, así como de otros delitos menores. Luego de esto, solo quedaba que el jurado decidiera si creían que John era merecedor de la pena de muerte o de una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El jurado empezó a deliberar durante varias horas y volvió con una decisión de 10 votos a favor y 2 en contra, con lo cual le correspondía al juez Richard Howard tomar la decisión. En la audiencia, previo a la sentencia, la defensa de John argumentó que él tenía un coeficiente intelectual muy por debajo de lo normal, lo cual no lo hacía apto para ser sentenciado a una pena de muerte, ya que en el año 2002 salió una ley que prohibía la ejecución de personas con discapacidades mentales. Lo que intentaba hacer la defensa era argumentar que debido a su bajo coeficiente intelectual y a la infancia abusiva que había tenido John, no era correcto que se le condenara a este tipo de pena. Sin embargo, el juez ordenó que se le hiciera una prueba psicológica para así poder determinar qué tan bajo era este coeficiente intelectual y luego de esto resultó que él tenía un 78. La ley dictaba que se podía considerar una discapacidad 70 hacia abajo, por lo que él no entraba en los estándares. Tras todo esto, el 24 de agosto del año 2007, John Cove fue sentenciado a muerte por inyección letal. Sin embargo, su ejecución nunca pudo ser llevada a cabo ya que dos años después, es decir, el 30 de septiembre del año 2009, John murió a los 51 años de edad a causa de un cáncer anal. Después del asesinato de Jessica, su padre Mark Lunsford luchó para que se promoviera una nueva ley para que se le hiciera seguimiento aún más estricto a los delincuentes sexuales, estos que estuviesen en libertad o bajo una libertad condicional. Gracias a todo esto, el 1 de septiembre del año 2005, salió en vigor la ley Jessica Lunsford, la cual estipula restricciones más estrictas para los delincuentes sexuales y el aumento de sentencias más altas. Esta ley también dio pie para que se reformaran otras leyes de otros estados de Estados Unidos. Y bueno amigos, así finaliza este lamentable caso. Me gustaría en este punto saber la opinión de ustedes, con relación a todo lo que les acabo de contar. Y también no olviden que una forma de poder apoyar el contenido y el canal es dándole un me gusta, compartiendo el contenido también con sus amistades, suscribiéndose y no dejando de ver cada uno de los videos que yo subo. Así que bueno amigos, yo me despido, pero antes de ello voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!